Mira el tanque de gala de un dueño de una discoteca. ¿Cómo es posible la condición de que tú con la discoteca en Pamparón y las mujeres, mujeres hechas para allá, y mira el tanque de gala de tu casa? Te vemos ahora dando muchos mensajes de reflexión. Tú has soltado ahora lo que es la vuelta del flow haitiano. ¿Por qué tú has soltado esa vuelta si tú te diste a conocer con eso? Es que hay muchos haitianos ya en las redes. Hay demasiado. Y le dejamos el personaje a un pana. Le dejamos la responsabilidad de ese personaje. Ustedes saben quién. Y murió con tú y el personaje. Para mí, el moreno venezolano se buscó más que este. Tú te estás volviendo ahora. Para mí se buscó, claro que sí. Le sacó mucho beneficio. Tanto que todavía en Indra y en Motorita. Es más, mira, se acabó la vaina. ¿El qué? Pero por mi realidad. Hásela a él. Por mi realidad, lo que pasa es que tú lambón. ¿Cerraste ahora? ¿Lo pensaste? Refregamela, amor. Sigue mencionando gente. Sigue mencionando gente. Una vaina y ustedes saben así en vivo. No ha bulto ni cotorra. Vamos a ver qué consejo le va a dar ya a Guay. Viene flotando Buchana, Golf, Irulay, Doble Blah. Que viene flotando Buchana, Golf, Irulay. Y son los que más prenden velitas. Mira el colchón de su casa, mira. De su casa, mira. ¿Este es el colchón de ellos? El colchón de ellos. Mira cómo era. Eso lo compran a Juan allí, que vive allí. Pero yo quiero que tú veas cómo Juan para en la discoteca. ¿Cómo? Abierto. Pero opa, opa. Pila de botellas. Opa, Rochi le queda corto a él. Y mira, 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 Juan. Mira, mira. Que lo venga un poco aquí, ven. Mira. Así hay mucho, mira. La nevera. ¿Esta vaina de quién es? La lavadora. Es una lavadora. Esa la dicen el terremoto. El terremoto. María, la que está limpá. Se hizo la limpó. Se hizo la limpó. Mira la lavadora de ella, mira. Mira. Agarra ahí. Venga, venga, venga. Vale. María se limpó, mira. Y mira la televisión de María. Y María está limpá. Y tal y pa. La calle que está buenísima. Y te ande la calle que está buenísima. Y la televisión de María es más grande el caco que la cabeza de soldo de los Power Rangers. Mira, ven a ver. Del tipo que tiene el jumbo. Que está fuertecito, que va mucho el gimnasio. Mira el tanque aquí, de gá. Mira el tanque de gá. Mira el tanque de gá de un dueño de una discoteca. ¿De un dueño? De un dueño de una discoteca. Ese es el tanque de gá de un dueño de una discoteca. Diablo. Esto no tiene nombre, ni padre, ni madre. ¿Y qué es lo que le pasa a esos tigres? ¿Qué consejos tú le puedes dar para que cambien? Están invirtiendo mucho en discoteca, pero no están invirtiendo en su casa. Tienen que invertir en su casa. Lo primordial es la familia. Porque cómo es posible la condición de que tú con la discoteca en Pamparón y las mujeres, mujeres hechas para allá. Y mira el tanque de gá de tu casa. ¿Y él? El viejito quillao. ¿Por qué tú estás quillao bien? No, no. Los gatos tú en la discoteca. Maestro, ¿cuánto te gata a la discoteca? ¿Cuánto te va? Ah, porque ese consejo no te gustó por eso fue? ¿Quién él? ¿Él? ¿Es Chatica que le dicen? Chatica. ¿Chatica que le dicen? Muchachos, se pone una aquí, una aquí y una aquí. Y una aquí adentro. Él siempre anda armado como Rambo, pero de Chatica. Los otros días lo cortan a él y no botó sangre, lo que botó fue Romo. ¿Por qué tú no andas con una sombrillita? ¿Qué no está haciendo sol? ¿Qué no está haciendo sol? ¿Cuándo hace sol? La andamos con una sombrilla. ¿Cuánto tú te buscas diario? Dependiendo, dependiendo. ¿Qué gato su juventud fue? La juventud es la desperdición. ¿Haciendo qué? En Chatica. Así mismo. Él perdió la edad, él perdió el tiempo de la edad que él tiene. Él tiene la edad de Cristo, él jugó con Fefita. Dale, dale, dale. Vamos a darle para acá. Vamos a darle para acá. Mi gente. Dale. Esto es algo orgánico. Atención camarógrafo. ¿Qué es lo que tú dices? Tú tienes que estar como más despierto. ¿Qué es lo que tú tienes? Es mejor que el otro que anda con un maldito bajo. No, suelte eso. Suelte eso. No me gusta acabar con la gente mía. Por lo menos se nos lleve. No me gusta acabar con la gente mía. Arrayao. Te vemos ahora dando mucho mensaje de reflexión. Tú has soltado ahora lo que es la vuelta del flow haitiano. ¿Por qué tú has soltado esa vuelta si tú te diste a conocer con él? Es que hay muchos haitianos ya en las redes. Hay demasiado. Hay demasiado. Y le dejamos el personaje a un pana. Le dejamos la responsabilidad de ese personaje. Ustedes saben quién. Y murió contigo el personaje. Al amigo mío no. Él no ha muerto porque él está trabajando. ¿Y en qué? ¿Tú no lo ves nada? Claro. Yo lo veo trabajando en muchas plataformas, loco. ¿En cuáles? ¿En cuáles? Al moreno venezolano. En cuáles. En cuáles. En toda la plataforma de los focals. Yo lo veo trabajando. No, que yo lo veo. Yo lo veo. ¿Por qué tú hizo un charlatán? Mi hermano, que ese problema es tuyo. Tú no puedes estar llevando la gente. Tú no puedes estar llevando la gente. Tú no puedes estar llevando la gente. Tú no puedes estar llevando la gente, loco. Ya él no está ahí. Sí. Hubo hasta un problema. Entonces usted tiene que actualizarse con la tecnología. ¿Cómo que yo me tengo que actualizar? Si yo siempre lo veo que él va, esto no es radio. Y va a la otra plataforma. Yo no soy lambón de nadie. Usted sí es hablador. Es el problema tuyo, que a ti, si él te habla mal de una gente, tú te quieres montar en esa ola. Tienes que soltar eso. A este, él, él, que acabe con él. Venga, acá, ¿qué es lo que tú dices, loco? ¿Qué es lo que tú dices? No es que tú te vayas. Pero es que a él, porque yo no estoy hablando de ti, es de él. Tú y él te van para la mierda. Oye, tiene que ir al grito redentor. Sí, porque tú no me puedes cambiar mi opinión a mí, de algo que yo diga. Para mí, el moreno venezolano se buscó más que este. Tú te estás volviendo. Para mí se buscó, claro que sí. Le sacó mucho beneficio. Se equivocó. Le sacó demasiado. Se buscó tanto que todavía en Indra y en Motorita. Es más, mira, se acabó la vaina. El diablo. Hácelo a él. 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 Lo que pasa es que tú lambón. Lo que pasa es que tú lambón. Acabas, que has rayado. Cuando están entrevistando. No, no, oye, que lo que pasa. Ustedes me la van a la mía. Si él estuviera con el moreno venezolano, dice que no, que él es más pegado. Lo que yo no estoy diciendo. Usted no puede ser así, loco. ¿Quién se llama pegado? Yo te estoy aclarando a ti, mi hermano. Porque tú me estás diciendo que él trabaja en esos programas. Ya él no está en esos programas. Él te está diciendo una verdad. Vamos a soltar el tema, ven ya. Vamos a soltar el tema. Vamos a darle. Bueno, yo dije mi punto de vista. Tú no te puedes ir conmigo porque tú eres mío. Pero tú eres el que me ha dado consejo. ¿Cómo tú coges cuerda de una gente así? ¿Cómo así de una gente así? Yo te estoy poniendo cuerda de ese cúpido, de ese ignorante de la vida. Luego, yo no te faltaba el respeto. Porque yo nada más simplemente, yo di un punto de vista y vamos a soltar el tema. Pero ¿qué tú no sabes? Porque tú no te has actualizado con las redes. Está bien. Tú estás calculando que él estaba en un programa a los pocos que él hace mucho. Ya no. Ya esos tiempos pasados. ¿Y él no visita? ¿Él no visita? ¿Él no va? No. Vamos a soltar el tema. Vamos a soltar el tema. Compadre, ¿qué es lo que tú dices? Tú ves. Y así tú estás hablando disparate. ¿Qué quieres vivir en todo un tontón? Así que yo le hago a los tígeres, a los supuestos tígeres. Mira, ¿dónde te nace a ti? Dale consejo a la gente. ¿Tú estás cansado de ver cómo vive la gente? Antes de yo dar un consejo a... ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es que me vas a poner? Yo quiero decir algo. Yo me quiero desahogar con algo. Los cuadritos tuyos son chinos. Te lo hicieron en China o en Japón. ¿Por qué ahora yo veo que tú estás aventado? Los cuadritos se me fue de que yo iba saliendo. Hay un pica-pollo al frente. El diablo. Cuando yo salí de la clínica. Pero sé sincero. Eso te lo hizo un chino. Es un error. Atención, los dueños de esa clínica. Tienen... Ahí va a acabar. Mira, después yo dije que esa era la mejor clínica. Cuando se lo hicieron, le estaba afronteando a esta musicóloga. Que tiene que quitar el pica-pollo de frente. Dice, dice, yo tengo los cuadritos mejor que músico. Yo ahora va a acabar la clínica. Ahora está gordo, ahora. Y ahora quiere que lo hagas. Lo que usted es palomo. Un psicólogo no coma mejor que yo, loco. Un reguero de hoja. Yo no lo he visto comiendo. A ti se te nota que tú comes mejor. No hay que decir. Y yo sé, yo no hay que decirlo. Diablo. Está aventado. Tú no tienes que decirlo. Pero tú me saludaste. Yo ni sabía que eras tú. Porque me dijiste hola. Y fue la barriga primero que me saludó. La barriga tuya llegó primero donde mí. Mira, ¿de dónde te nace? Dale consejo a la gente. Por situaciones que uno mismo ha vivido. Y eso, pero uno le da consejo a la gente. Y uno le da un consejo a una gente. Pero ahora todo el mundo está dando consejo. Pero ¿por qué tú te vas tanto a lo que... A lo de... De arroz con huevo. De que tú estabas explotando la discoteca. ¿Por qué tú atacas más a esa gente? Porque por culpa de algunos DJs. Hay gente que son más pobres. Porque los DJs tienen un don de convencimiento. Tú puedes entrar a una discoteca, Bebete una pequeña. Y el DJ te convence de que tú bebete en que sea tres huiles. Son pariguallos. Para mí son personas pariguallos. No, no, no. Porque mira, a veces que el DJ te mete en situaciones Que tú no puedes ni saliste. Tú sabes por qué. Sí. Tú llegas sencillo a la discoteca. El incrédulo, el bruto, el inútil. Se deja involucrar, manito. Porque si yo, por ejemplo, yo voy a una discoteca. Yo me voy a beber lo que yo entienda. No, no. El DJ te pone rápido. No. No. Y no. Y no. Escúchame. Pómelo ahí. Oye. Hay veces que tú entras a la discoteca, bebete una pequeña bajo perfil. Tranquilo. Va a botar el golpe, el estrés y la calor. Una pequeña. Una pequeña o tres pequeñas. Y de una vez que el DJ te en casa ve. Llegó el hombre del fuego. Llaman a los bomberos. Papá, papá. Fuego. Buf. Llegó Michael. Llegó Pedro. Bum. Todo el mundo se queda mirándote. Y tú no vas a una pequeña. Conja pa' llorar. Y tú no vas a una pequeña. Te ven bajo presión. No, yo me voy a... Oye. Venga. Tú estás loco, Kuni. Que claro. Entonces. Porque esto es un ignorante de la vida. Está bien. Ignorante de la involucrada. Porque tú no compras una botellita de agua por no botar la botella. Yo voy a hacer lo que el otro quiere. Yo hago con lo que yo me sienta bien. Te hacen una pampara así. Tú tienes que prenderlo. No, yo lo saludo. Que es lo que es gracia. Prendesela el que llegó ahí ahora. A mí no. ¿Y por qué a mí? Pero cualquiera que te oye. Pero que me oye con qué. Pero yo no soy de una discoteca. Que no. Que no. Yo no soy de una discoteca. Tú lo sabes. El hombre tiene una combinación de marcas. Que el día que esa marca se quilla. Van a bajar a la República Dominicana. Y te van a dar machetazo. Ten cuidado. Ten cuidado. Ven, echa pa' acá. Mira. Vamos allá. El diandre. No, no. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es la combinación de marcas. Vamos. Eso es de que es Bullberry. Sí. Eso es Bullberry. Bullberry. Miren ese poloché. ¿Cuándo fue que la Bullberry tiró ese poloché? El diablo. Es que el loco tiene una combinación de... ¿Y esa correa qué marca es? Él no va a querer que yo la sube. No, tú sabes, no le paro a nada porque soy parate. No, esa marca, esa correa es Bullberry o televisión. Háblame del flow de ahí. El pantalón, miren el pantalón. Diablo, no me va a soltar. Tiene uno. ¿Qué marca son esos tenis? Esos son calentinos. Calentinos. No valentinos. Calentinos. El diablo. Está bien, está bien, usted un depurador. Háblame con qué él se puso ese pantalón, porque está muy apretado. Ese pantalón, yo quiero hacer una oración por ese pantalón. Claro, a eso le sale una oración. Que la paz y la bendición del Señor esté con ese pantalón. Yo quiero entender cómo fue que tú te pusiste ese pantalón, porque el pantalón es ancho arriba y estrecho, es ancho arriba y estrechito abajo. Entonces con el pantalón. No, 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 no. Eso de nada, los fanáticos, los televidentes me ven y me van a ver como un presumido, como un ingreído. Pero con esa sandalia, se compra ese flow entero. Y sobra cobalto. Sí, y sobra cobalto. Eso vale seis mil y pico de peso. Yo lo vi como más grande a él, oíste. Eso vale seis mil y pico de peso. Y es por esa chancleta, ahora fue que me fijé. Lo vi bien alto, loco a él ahora. Seis mil y pico de peso. Mira, te están copiando los contenidos de darle consejo a la gente. Son muertos. Sé que ahí viene. Son muertos. Pero es verdad. No, no, pero espérate. ¿Quién lo está copiando? ¿Quién lo está copiando? Los muertos buscan vida. ¿Quién es la vida? ¿La vida de Dios? Yo no sé. Eso es lo que usted está diciendo. Están muertos. Y atención, los dueños de discoteca. Para que ustedes estén llevando supuesto influencers, que no tienen nada de contenido, no hacen un show, no agarran un micrófono, no hacen nada, pisando muebles, le dan bebida. Yo no estoy hablando de gente. Le dan bebida y le tienen que dar dinero también. ¿Para qué? Si no llevan consumo, no hacen un show, no hacen nada. La gente no le piden fotos, la gente no nada. Y la mayoría de los influencers de República Dominicana, la mayoría, la mayoría, están muertos todos, están desaparecidos todos. El único soy yo, Anthony Santos. Uno se despega, otro se despega y yo sigo aquí. Y otro va y otro viene. Respeto nada más para una sola gente, Carlos Montequivo y para más nadie. ¿Cómo así? No, porque él la tiene prendida, él la tiene prendida a nivel de hockey. Carlos Montequivo y más nadie. Es verdad, él está hablando entre los índagra, índagra, índagra. Sí, pero que tú. Está muerto. Está muerto. Está muerto, todito está muerto. No. Pero un pisa muere. El señor Jiménez y Papera la prenden en la discoteca. Tú lo sabes. Tú lo sabes y la verdad no. ¿Es qué? El señor Jiménez y Papera la prenden en la discoteca. Es que para ella yo no lo veo como un influencer, para pasar a ser altita. Pero que está bien, pero que él sigue vendiendo su vaina de hostel a cada rato y chupamela también. ¿Por qué tú sabes que él la va a prender? Porque él tiene una controversia. Es lo que tú dices. Él tiene una controversia y está bien. Pero mira, hay pilas de muertos, pilas de muertos, pilas de muertos. La mayoría están muertos. Tres muertos. Tres muertos, no. Menciónalo. No, yo tengo que mencionar nombre, tú me dices. ¿Por qué es que a ti te gusta meter que el medio tú? Es que tú estás mal, Kuni, porque yo voy a mencionar nombre. Es que tú estás comparando Instagram. Sí, te mejor. No me invita a la vaina tuya. ¿Por qué es que tú? Tú tienes que ser como no hablar del otro y deja que el otro acabe. Yo sé de las redes sociales. Cuando él dice que lo están copiando, son los Instagram. Mira, el mormón, si usted no tiene valor para ver una entrevista, sálgase de aquí y déjennos a nosotros dos solos. ¿Por qué no está de acuerdo con nada? ¿En qué lo que usted dice? ¿Usted no está de acuerdo con nada? Y aquí yo voy a dejar todo porque el cortará todo eso. No, porque esto tuyo, eso tuyo, amiga, me puedo dar lo que tú quieras. Es más, le voy a confesar algo. Si él te dejara todo lo que yo digo en el canal de él, fuéramos por encima de a los focos. Pero tú sabes que él mocha porque es cobarde. Es lo que tú quieras. Escucha, Instagram. Este canal de él, este canal de él. Yo voy a mencionar un par de Instagram. Que, que, un par de Instagram. ¿No tiene miedo? Yo no. Menciona a quien tú quieras. Un par de Instagram. Instagram, no existen. Come el micrófono ahí, ven. ¿Qué hacen? Dale. Tatuaje. Está forzando. Dale. ¿Cómo forzando? Está forzando. Tú eres mío, oíste. Está forzando. Está forzando. Él está forzando. Está haciendo la diligencia, pero está forzando. Vamos, sigue. ¿Se te olvidó? No, no. Te refresco la memoria. Tú no ibas a montar. Pero tú no acabas de pararte. No te había olvidado lo que pasa. Pero monta ahora, vi. ¿Qué fue? Te cerraste ahora. ¿Lo pinchaste? Refrescame la memoria. Sigue mencionando gente. Sigue mencionando gente. Miedo, yo no tengo. Miedo, yo no tengo. ¿Entiendes? Sigue mencionando gente. ¿Qué fue? Conmigo no. Yo estoy en checha con gente. Para que tengas una idea. En checha con gente yo no todo. Tú no, cariño. Me dañe el cariño. Aplícala. Aplícala ahora. Está hablando a mí que tiene gente. Ve lo que yo le digo. Yo tratando, tú sabes, de buscarle la vuelta. Yo no soy ningún payaso. A la hora de usted venir, hacerme una church, una entrevista, me la hacen con seriedad o no me hagan nada. Está bien, pero que tú lo que se ve que cogiste miedo es que te van a mencionar un par de Instagram. Me menciona un par de gente. Compáye. No meto una galleta a mí porque me irá. No emborró. Oye, me mira. Esa va a ser la última. Dejé la de mano conmigo. Yo llevo más suave que el mago preñado o eso que tú tienes ahí. ¿Te duele? Ya hablo. Repítelo. Ya hablo. Sí, está bien. No, pero está tranquilo. Usted no sabe de los talentos. A ti lo que tiene que es matarte, para que tú estés claro. Pero ahora menciónalo tú. Agarra tu ajo y menciónalo tú. Es que mira, miedo yo no tengo. Miedo yo no tengo. Cuéntasle, hice una galleta a mí. Yo no tengo miedo a nadie. ¿Entiendes? A nadie le tengo miedo yo. Por eso que cuando llueve, los drenajes puriares, ¿tú te entiendes? Entiendo. La cartarillado se llena. Mira, mira. Lo tiraste el coche, mira. Ayudemos al país y al medio ambiente. Ayudemos. Al país y al medio ambiente. No fui yo. Jueve, es sucia aún. La basura en el suelo. ¿Y dónde tú la tiras? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no sabes que nosotros pagamos un impuesto, país? Eso está perfecto. Eso está muy bien lo que dice. Ey. Estamos muy bien. Mira. Tú no sabes que nosotros pagamos un impuesto y el gobierno... Perdón, perdón. Ese es el único colmadero, que es colmadero y delivery. Cuando piden un delivery, cierran el colmadero y vuelven otra vez. Vuelven de delivery otra cosa, porque ahí no hay nadie. Ahorita viene Ramón Tolentino, lo sube. ¿A qué? Ya te involucrabas, muchachos. Un pobre fan... Yo mejor me voy a quedar hasta callado. Dale, ven, dale, ven, dale. Sigue con el consejo, perdónenme. Mira, cuando llueve tú ves que la capital se inunda. Lo que pasa es que el dominicano está cansado. Con mediocre como tú, con gente estúpida como tú, te bebes la botellita de agua, métele en tu carro hasta que tú llegas a un depósito donde se tira basura, desecho, plástico, basura, y eso para reciclaje. Pero no la tire en el suelo, que eso hace daño al medio ambiente, al ecosistema, a la fauna dominicana, del medio ambiente, del país, del planeta Tierra. Eso le hace daño, maldito estúpido bruto, mormón, hipopótamo. ¿Dónde fue que tú estudiaste? Escucha. Que la basura no se tira en el suelo. Todavía ve la cova que cuando llegan, me salían limpiando el parque, por la vaina de la figadilla esa que tengo, que me pusieron esto, entonces tú estás tirando la basura en el suelo. Escúchame. ¿Por qué? Esto debería... Pero ¿por qué te hablo? Tú lo hagas. Espérate, compadre. Que deberían de haber gente aquí trabajando esto y no están, ¿sabes por qué? Porque le tienen una botella y están en su casa acostado. De que limpian calle y los que le tienen una botellita y están en su casa acostado y no salen. Y ellos deberían de estar aquí limpiando esto. Entonces el dominicano dice, estamos cansados y vamos a tirarla ahí para que esa gente salga de su casa y gente disfrute esa botella. Son 35 que le dan a un limpiador de calle y ellos no la limpian. ¿Cuánto le dan? 35 mil. ¿A uno que anda más bien? Pero yo quiero saber... De 6 de la mañana a 9. Yo quiero saber cuánto... Yo quiero saber eso de que le dan 35 mil pesos a la gente. 35 de 6 de la mañana a 9. No sabía eso. ¿Tú no has visto gente en la circo de la vacuna? No he visto, pero que digo yo, 35 mil pesos, ¿le pagan? Lo que quieren es que ponerte para botella. Mira, usted va a ganar tanto. Si tú coges el poder, tú me vas a poner una botellita. A ti, botellita. A ti yo te vas a poner a trabajar. A las 4 de la mañana te voy a mandar yo para la calle, limpiar la calle para poner un ejemplo contigo. ¿De por qué tú tiraste esa botella ahí? Pero fue una botellita. Ahora ya, ¿cuánto vale un show tuyo? Tienen 5, 4 y 6. Eso depende. ¿De qué? Para la ciudad. O para el interior, para los bancos. No, un drinkcito que están empezando un amigo mío en Herrera. Es amigo tuyo, nosotros vamos a estar de gratis. Cuarto de allá nos llevamos. Porque nosotros tenemos un show emblemático. Nosotros no vamos a la discoteca a pisar muebles. A bebernos los romos de dueños de discoteca. Nosotros hacemos un show picantísimo. ¿Y la lambedera de sovaco y vaina todavía? Todavía, todo eso es show tan emblemático. Yo tengo una fiesta con Haraka Kiko. Perdóname. Yo tengo una fiesta con Haraka Kiko. Con el muerto. Es un negocio. ¿Cuánto le van a dejar a Haraka Kiko? 5 miliós. Ay, no le digas. Ay, ya no te pasa que eso es lo que es mío. Te voy a llevar a ti y lo voy a meterle en el playa. La verdad es que tú estás hablando eso. Para el billargo mételo para allá. Pero Haraka es mi hermano. Ahora es tu hermano. No, porque la verdad tú no lo puedes estar con un deo. Tú tienes que decirla. No, pero es bueno, es bueno. Haraka es bueno. Lo que pasa es que Haraka en un determinado tiempo cayó en manos malas. En manos malas. En manos de gente mala. En manos de gente mala. Ajá. Según usted. Según yo. Sí, yo mismo lo dije. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué van a hacer? Ten cuidado conmigo, te lo dije. Ten cuidado conmigo. No, yo te estoy preguntando qué van a hacer. Araya, ¿tú tienes pareja? Ponte aquí. No, no. ¿Tú tienes pareja? Yo, claro. ¿Y cómo ella te sobrelleva? Porque tú eres como incómodo. No, si tú supieras que yo he tenido la oportunidad de compartir con ellos dos y esa gente se llevan excelente, él y su esposa. Pero es que este tipo es incómodo. Yo soy incómodo con los tigres. Cuando la cosa está mala, yo le digo que la cosa está mala. Porque yo te voy a decir algo. ¿Cómo tú crees que una mujer con una lipo de 300 mil y pico de peso recién operada, desplazándose con un motorita, entonces le dan de alta de la clínica y es un motorita que le va a buscar la clínica? Es un bobo. ¿Está bien o está mal? No, está mal. ¿Entiendes? Yo pongo la cosa como es donde... ¿Cómo un colmado se está vendiendo droga? ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Está mal, no verdad? Para vender arroz y comida. ¿Cómo algunos políticos cuando están en campaña que vienen a visitar a los pobres y a darle comidita sin disparatitos? ¿Está bien o está mal? Eso yo lo veo bien. ¿Y después que ganan? No, no, porque eso no está bien. Sí, porque hay políticos que no traen nada, un político que te traiga está bien. Sí, porque ya cuando las elecciones van a empezar ya, a los primeros días ellos no dan nada, pero ya cuando se están casi terminando ya para votar, traen sus cintas y su vaina. Dame un consejo. No, espérate, ya no hay. Lo político, cuando está llegando el día de las votaciones, son ángeles. Son ángeles, son pan de agua, son pan sobao, son dulces, son tiernos, pero cuando ganan, son Lucifer, se desaparecen de ahí a ahí. ¿Entiendes? Está bien, ven. Mensaje final, mensaje final. Vamos a una de las. Un mensaje final para esas personas que están ahí, esos jóvenes, ya que tú eres un ejemplo. Dámelo a mí en el consejo. Dáselo a él. Cate ahí, no te vayas. Guay, si algo. No a la droga. No a lo atraco. No a las violaciones. Diablo, que en estos días se ha detazado una ola de violadera y para trato, violando a la hija, atrás se mira. Yo quisiera ser presidente. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? No, 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 no. Que lo tiene que mutear es porque la plataforma no permite que tú hables. Ah, no, pues está bien. Súbelo así, oíte. Súbelo así. No, no es por nada malo lo que yo estoy diciendo, sino es por la plataforma que está un poquito incómoda que uno no puede hablar de eso. En otro término Maquíllalo y dilo de una manera que el público lo entienda Ajá, mira Es lamentablemente ver Que en la sociedad dominicana En los últimos días Se ha desatado una ola De violencia Sexuales, maniáticos Depredadores sexuales Ha estado cavando con la familia Con lijatras Haciendo Unas cuantas cosas no indebidas Por la cual el pueblo dominicano Se ve afectado por esta ola Así es que tú quieres que yo lo diga Con barrabasada Como lo dicen los políticos Déjeme decir lo normal como yo soy Hay que entender que hay hijatras que seducen padratos Se acabó la entrevista Exacto Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!